Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos resulta que Ador habló sobre los rumores que estaban diciendo todos ahora coreanos y ahora fans intencionales con el tema de Ador y Kuki de las chicas de New Jeans que dijeron que no era apto para niñas de esa edad o que daban, referencias raras, les dejamos la nota, Ador aclaró los conceptos erróneos en torno a las letras de Kuki y denuntó a los antis en una nueva declaración, no se detuvieron en absoluto, New Jeans, el grupo de chicas mas fresco de Evil Abels, ha recibido mucha atención desde su debut sorpresa en julio, el grupo fue presentado al público a través del sencillo Atención, seguido de otras 3 canciones, Hype Boy, Heart y Kuki, si bien la frescura de su música ganó muchos elogios, el quinteto también se enredó en algunas controversias, arroba New Jeans Ador después de que el grupo debutara, ya había cierto revuelo en torno a la corta edad de los miembros, pero la preocupación de la gente se convirtió en controversias en toda regla cuando New Jeans lanzó su último sencillo, Kuki, algunos internautas descubrieron que las letras estaban llenas de insinuaciones sexuales, para el contexto, la palabra Kuki parecía una analogía para los genitales femeninos con algunos nativos de habla inglesa, desde esa perspectiva, estos oyentes interpretaron líneas como lo estoy ocultando, pero quiero verte más y tómalo, no lo rompas, quiero verte probarlo como altamente inapropiadas y sexualmente provocativas para que cante un grupo lleno de menores, pero ahora, el sello Ador del grupo ha publicado una larga declaración oficial que aborda la controversia, además de explicar su intención detrás de la canción, en la declaración, el sello aclaró, contrariamente a los rumores, la canción no está escrita por un hombre, sino por dos mujeres de unos 30 años, el tema lírico de Kuki era mostrar la música de New Jeans como un postre cálido y reconfortante para los amantes de la música, cuando buscas el postre en su lugar, estás buscando algo más emocionante que una comida diaria que vaya más allá de simplemente llenarte y también sepa muy bien, Kuki tiene la confianza para hacer precisamente eso sin dejar de ser lo suficientemente humilde como para llamarse a sí misma un postre y expresarlo de una manera linda, el mensaje subyacente de la canción es el valor del intento de New Jeans de crear música nueva y original, es por eso que, a pesar de que producimos la música de New Jeans y todo el contenido relacionado para que todos la disfruten, no es gratis y solo se puede encontrar en nuestra casa, Ador, el tema de la canción gira en torno a la similitud entre el proceso de grabación de CD y galletas para hornear, que comparten el verbo conceptual similar, kubda, en coreano, el vídeo musical se abre con una cookie y termina con un CD que se desplete, este cambio inesperado tenía la intención de llevar el mensaje aún más lejos, Ador, el sello también reveló que las letras fueron revisadas por varios expertos, incluidos profesores de inglés, intérpretes profesionales, traductores y hablantes nativos después de que estallara el problema, el consenso allí fue que la gente podría interpretar el significado en función de sus experiencias personales y a qué jerga están expuestas, pero no había razón para creer que una interpretación sexual sería la universal entre los diferentes subconjuntos de los oyentes, los términos de la jerga no se enseñan en la escuela y no todo el mundo está familiarizado con ellos, es imposible que la gente esté familiarizada con cada modismo y término ofensivo que existe y predecir su recepción en todo el mundo es una tarea aún más difícil, Ador, los internautas han reaccionado de forma bastante positiva a esta explicación, muchos sintieron que el problema provenía de la arrogante presunción de que todas las partes del mundo son conscientes de las palabras de la jerga en inglés que están restringidas a culturas y comunidades específicas, muchos también sintieron que aquellos que hipersexualizaron las letras en primer lugar deberían reflexionar sobre por qué lo hicieron, a pesar de ser conscientes de que estos son un montón de adolescentes que cantan la canción, Ador también denunció directamente el motivo de las personas que alimentan tales controversias en torno al grupo, refiriéndose a la preocupación en torno a la corta edad de los miembros de New Jeans, la declaración decía que los miembros tienen 19, 18, 17 y 15 años, en edad coreana, lo que es similar a la alineación de muchos otros grupos de cuarta generación activos en este momento, sin embargo, solo New Jeans fue retratado como un grupo inusualmente joven, es necesario preguntar quién se beneficia de la creciente acusación de que nuestra etiqueta tiene un motivo solapado, los miembros de New Jeans cantan, la atención es lo que quiero, pero este no es de ninguna manera el tipo de atención que el grupo, ni Ador, ni siquiera sus adoradores fans, buscan, y estos rumores infundados realmente han pasado factura a todos los involucrados en el proyecto, Ador, los fans sienten que la explicación está justificada y que fue necesaria para cerrar toda la negatividad inesperada en torno al debut de New Jeans, yo no creo que sean rumores, simplemente son opiniones de las personas, o acaso vimos a una SM quejándose cuando todo el mundo empezó a decir lo mismo de Red Velvet Ice Cream, nadie, simplemente las personas se encuentran sospechoso por dos cosas que explicaron que era por la persona encargada del grupo y también por el hecho de que con Lee Serafim lo hicieron, entonces todo el mundo está a la expectativa de que harán con tal grupo en IVE, cuando un grupo es muy famoso van a tener especulaciones. Aunque esta no está concreta la letra de esa canción pues es rara para las personas de esa edad ese es el problema, que muchos productores normalicen las lineas que les dan porque están acostumbrados a trabajar con niños es diferente, pero para las personas comunes y corrientes como nosotros no, porque vemos de una manera no profesional o del mundo artístico. Aunque también decir que es pedofilia es algo muy fuerte y son acusaciones bien difíciles de probar, así que, no sé, a menos que se le pida a la persona que haga un test psicológico porque sabemos que pedofilia es una cosa y pederasta otra que lo segundo es difícil de comprobar así solo por boca. Bueno los comentarios fueron los siguientes, Ador publica una declaración sobre la controversia sobre las letras cookie de New Jeans Administración Administrador 27 de agosto de 2022 Knetizen. 1. Gracias a la introducción metódica, entendí más sobre la identidad de New Jeans y el significado de este álbum. 2. Bueno, nunca había visto una declaración tan buena, lo están haciendo muy bien. 3. Además, tienen que tener cuidado de no causar tanta controversia en el futuro. 4. Es cierto que los nativos se sienten raros cuando lo escuchan, y ya sea intencional o no, tenemos que evitar que esto suceda en el futuro. 5. Vaya, su declaración es limpia y buena. 6. Incluso si no tienen esa intención, me gustaría que la empresa cuidara más de los miembros, ya que son menores de edad. 7. Casi lo entendí mal, pero es bueno que hayan hecho una declaración tan detallada. 8. Tengo curiosidad por las reacciones de los fans extranjeros. 9. Deberían tener más cuidado en el futuro. 10. A medida que el K-pop se globaliza, es bueno respetar otras culturas. Bueno es que también hay personas que piensan que se trata de culturas cuando de hecho no es nada sobre eso, sino que es más que todo que se respeten a menores, ahí se rompen las culturas, no se trata de que respeta mi cultura, no. Se respeta cuando se respetan a las personas y si la cultura no hace eso, pues vas a hacer que las personas se enojen. Bueno otros comentarios fueron. Adore sigue aclarando que la cookie de New Jeans no tenía intención de sexualizarse en la letra. Sábado, 27 de agosto de 2022. Artículo, el grupo de chicas adolescentes New Jeans bajo controversia por esesualización en las letras. Fuente, Chosun a través de Naver. 1, más 366, 25. Su CEO debe ser increíblemente ignorante para usar cookie en una canción cantada por menores cuando es la jerga que escuché a todo el mundo usar para significar conseguir una galleta esta noche cuando estudié y trabajé en el extranjero en los Estados Unidos. Me horrorizó leer la letra y ver frases como mira mi galleta. Cómeme mi galleta. ¿Quieres mi galleta? Tómalo. Cualquier hablante de inglés sabrá lo que realmente significa cookie. Afirmar que no sabías es increíblemente ignorante. 2, más 329, menos 20, recuerdas a Loli Yu, derramando leche en su estómago, toda la energía que sale de su cuerpo chupando un biberón mientras mira a la cámara. Todo esto está en su video musical, pero si intentas hablar de algo de eso, ella te demandará y hará que cierres la boca. Cómo es humana, más 35, menos 0, creo que la gente se desmayaría si vieran el video musical de Yu para 23 más 29, menos 2, en ese video musical. ¿Por qué se pone lápiz labial? ¿Por qué mira hacia adelante con una botella de leche? ¿Por qué está chupando una botella de leche? ¿Por qué está acostada así? Ni siquiera parece que esté posando para quedarse dormida. ¿Y por qué hay leche en su única pieza cerca de su estómago si lo derramó mientras bebía? ¿Por qué se derramó específicamente sobre su estómago? Pero supongo que está bien porque el director del video musical es un hombre adulto. Y la cantante es una mujer adulta, una mujer adulta que puede visitar a los enfermos y a todos, más 20, menos 1, hay una escena en la que lleva un vestido y está acostada allí con las piernas en una pose A, extendida fue realmente impactante. La croqueta del perro, el tazón para perros, la cama, cuando el florero es derribado, no es el agua la que se derrama de él, sino la leche. 3, más 196, 38. No entiendo cómo puedes hacer que los menores bailen con letras con tal significado mientras están vestidos con ropa que verías en cualquier barrio rojo. 4, más 63, menos 9, su marketing probablemente esté dirigido a los fetichistas de la lolita. 5, más 33, menos 0. 6, más 26, menos 0, la agencia sabía lo que estaban haciendo cuando produjeron esto. Es extraño que esta canción sea lo que llamó la atención de todos, pero si echas un vistazo más profundo a las letras de otros grupos o solos famosos, te darás cuenta de que esta es una tendencia común. Usarán todo tipo de fraseo esexual para actuar como si estuvieran significando otra cosa, ¿pero qué puedes hacer cuando eso es lo que se vende al final? 7, más 26, menos 2. Entendré que estamos en un auge de K-pop are you, pero ¿qué están haciendo las empresas con niños tan pequeños? Esto parece muy problemático. 8, más 26, menos 4. Ul, su agencia está loca. ¿Cómo pueden pensar que hacer esto a niños tan pequeños está bien? Al final es todo lo que les importa el dinero. Van Siyuk, ¿qué estás haciendo? 9, más 22, menos 1. Me molesta que sea tan obvio que su compañía sabía lo que estaban haciendo con estas letras, pero ahora dice no uno lo quisimos decir de esa manera. Es hora de cortarlas. 10, más 21, menos 1. Historia del grupo de chicas de Van Siyuk. Glam se disolvió porque el miembro Daae chantajeó al mejor actor. Lee bien un. Kinderam de Jolée Serafín por rumores de acoso escolar. New Jeans tiene un miembro menor nacido en 2. 1008 cantando una canción esesualizada llamada Cookie. 11, más 17, menos 0. Su agencia está mintiendo totalmente diciendo que no tenían ni idea. No es de extrañar que cuando escuché la canción siguiera recibiendo vibraciones extrañas de ella. No solo las letras, sino también su baile me pareció raro. ¿Por qué tomarías niños tan normales y les harías hacer estas cosas cuando hay tantas otras formas en las que podrías haberlos comercializado? No sé si es Min Hee Jin la que está perdiendo el contacto o si es realmente tan tonta, pero tiene que ser una de ellas. 12, más 13, menos 1. Escuchar que estos artistas ni siquiera saben sobre qué letras están cantando los hace parecer robots sin alma que solo hacen lo que se les dice. 13, más 11, menos 0. Su agencia realmente debe tomarnos por tontos. ¿Cómo te atreves a pensar que alguna vez creeríamos una excusa como la Cookie se trata de grabar un CD cuando todos sabemos que los productores hacen todo lo posible para escribir estas canciones? Ni siquiera una cuña creería tal excusa. 14, más 9, menos 0. Hacer que los menores canten una canción así, solo écalos de esta industria. 15, más 5, menos 0. Comercializaron a propósito a estos niños de una manera esexual y ahora están culpando al público por ser pervertido solo por darse cuenta y denunciarlo. Su agencia es el Diablo. 1, más 343. Adore parece ser la única filial de IBE que parece hacer su trabajo. 2, más 246. Su aclaración es muy clara y, al grano, me gusta. 4, más 133. Espero ver más declaraciones de aclaración como esta de las empresas. Puedes ver lo convincentes y genuinos que son, y lo arrepentidos que se sienten por estas controversias. Me gusta mucho que explicaran claramente todos los rumores y se disculparan por lo que había que decir y aclararan todo lo demás. Adore es una agencia adecuada. 5, más 131. Adore hace su mejor trabajo de todas las filiales de IBE. 6, más 50. Me gusta mucho Adore. 7, más 40. Me alegro de que se haya aclarado que ha habido tantos vídeos de YouTube que lo han estado malinterpretando todo. Esta afirmación es clara y concisa. 8, más 80. La aclaración está súper limpia. Los Estados Unidos siempre tienen significados sexuales subyacentes para todo y si tuviéramos que entretener todas sus jergas en cada palabra, no habría ningún grupo libre de estas controversias. Ojalá la gente dejara a estos bebés solos. 9, más 55. Recuerdo que la gente odiaría a IU y SUJI por las controversias de Lolita. Las canciones coreanas deben interpretarse en contra de la cultura y las normas coreanas. Los coreanos no usan la palabra cookie como jerga para nada es sexual. 10, más 3. Ojalá otras etiquetas aprendieran de esto. Estos son los tipos de declaraciones de aclaración que queremos. No las empresas dicen tenemos razón y tú estás equivocado, sino un razonamiento claro y conciso detrás de sus decisiones. Si eres demasiado perezoso para escribir declaraciones como esta, sal de esta industria. Bueno, es que si ellos dicen que no es nada malo entonces supondremos tal cosa, porque ahora nadie puede opinar.